Estudios principales de HCH Televisión Digital, nos encontramos, Cecia, bueno, con un caso bastante también preocupante de esta madre, que por más de cuatro meses ha estado acá pidiendo diferentes citas porque su hijo, bueno, está enfermo. ¿Cuál es el caso de su hijo? Buenas noches, Ingrid, ¿verdad? Sí, buenas noches, Alan. Pues es que, mire, mi hijo tiene una hernia en la parte de los testículos. Entonces, yo he estado viniendo a sacar citas y nunca hay citas. Entonces, lo que yo quiero es que me ayuden porque hoy la especialista, la que hace cirugías, me lo evaluó y me dijo que necesitaba una cirugía de emergencia. Entonces, el cual habló con los otros colegas de ella y ellos dijeron que no podían. Entonces, yo lo que quiero es que me ayuden porque si se le revienta esa hernia a mi hijo, va a ser un desastre. Y me dijeron que estuviera insistiendo, estar viniendo y viniendo hasta que me hagan caso. O sea, es tremendo. Yo necesito que me solucionen eso porque mi hijo necesita la operación para allá. Cuatro meses me decía a Extracámaras que tiene de estar pidiendo estas citas y que su hijo está presentando este problema por mucho tiempo. Sí, exageradamente se le brota la hernia demasiado grande, se le pone morada y no me dan solución. Ahorita la especialista lo evaluó y me dijo que necesitaba la operación, pues. Y le están diciendo a usted que tiene que estar insistiendo para que lo puedan operar. Es correcto. Tengo que estar insistiendo, viniendo a cada rato para que me puedan hacer caso. ¿Cuántos años tiene su hijo? Un año. Un año. Bueno, esta es la situación, Cecia, que el personal médico, mire un niño, un año y tremendo muchachón, que necesita asistencia médica, Cecia, y por más de cuatro meses, esta madre de familia está pidiendo a las autoridades de este centro asistencial del hospital Escuela que por favor le puedan ayudar, que le puedan operar de manera urgente. Pero los médicos le están diciendo que tiene que estar insistiendo, escuchen muy bien, tiene que estar insistiendo para que le puedan operar. Entonces, lo peligroso acá es que Dios no quiera y se le puede reventar esta hernia. Si se le revienta sería un desastre porque a las FSC le salirían por ahí. Entonces, hay peligro a mi hijo, pues. Entonces, es mi miedo y necesito que me ayuden, ¿verdad? Porque ya estoy desesperada. Yo me he movido como mamá, pero no me dan solución. Bueno, Cecia, Raquel Mejía, le hacemos un llamado a las autoridades del hospital Escuela, a los médicos del hospital Escuela que por favor, de manera inmediata, puedan operar a este niño que lo están esperando hace muchos meses y esperamos que se le dé solución, la pronta solución. Y el llamado para los médicos, repetimos, del hospital Escuela para que a esta madre de familia que tiene más de cuatro meses de estar acá pidiendo citas en este centro asistencial. Si no hay consulta, Cecia, regresamos a estudios de Pablo Girardo Matamoros y en cámaras de Alan Menas, que yo soy Alan Paul, que arranza para HCH Nocturno. Alan, solo consultarle. Ella ha ido a los hospitales públicos y lamentablemente todo es COVID-19. Se han dejado de atender otras enfermedades y padecimientos. Aquí lo hemos dicho en diversas ocasiones y así está ocurriendo en todos los hospitales. Pero, ¿ella ha cotizado en una clínica privada cuánto le podría costar la operación? ¿Ustedes han cotizado alguna clínica privada y por medio de los familiares también hacer una recaudación? ¿Han ido ustedes a alguna clínica privada, Ingrid? No, la verdad que no. Yo tengo un amigo que él me transfirió aquí del Medical Center y me dijo que viniera aquí, que era de emergencia, ¿verdad? Igual, pero no tenemos los recursos, pues ni mi familia. Además, con esta situación no podemos. ¿Y ustedes no saben más o menos qué costaría la operación de su hijo? No, ni idea, ni idea. Yo solo sé que yo estoy desesperada y necesito que me ayuden con eso, porque como madre me siento desesperada, pues, necesito ayuda. Bueno, como cualquier madre, Cencia, muy preocupada ella. Y también, no sé, trataríamos de buscar una solución, Cencia, y pedirle también a muchos hondureños de buen corazón, también que le puedan, de cierta manera, recaudar dinero para que en un hospital privado le puedan dar solución, porque ya tiene ya más de cuatro meses, repito, de estar buscando la operación, ese día que llegue el momento para poder operar a su hijo, Cencia. Bueno, esperaríamos que también, si mañana la gente del hospital escuela pueda dar soluciones, Cencia. Bueno, consulté a un médico del hospital escuela y me dice, eso es ambulatorio, no es urgente, es programado y se hará hasta que pase la pandemia. Se opera en este tiempo lo urgente, solo lo de emergencia. No creo que tenga más de dos citas de primera y la evaluación de cirugía. Al iniciar a operar, llamarán a cada paciente para darle su cita a consulta y programar. Entonces le voy a preguntar aquí yo si no es peligroso, porque realmente eso es lo delicado y como madre de familia usted se pone en los zapatos de ella y cualquiera se angustia. El que tiene la capacidad para llevarlo a una clínica privada, lógicamente no tiene por qué exponerse a un medio de comunicación a pedir ayuda, a denunciar que no están atendiendo los hospitales. Está muy mal que se deje de atender en los centros asistenciales públicos a la población hondureña. Y ya lo hemos dicho, en el caso del hospital, usted tiene que esperar hasta un año en algunas ocasiones para recibir una cita. Y como esta madre, por supuesto, está desesperada. Vamos a ver qué me responde, porque pregunté si no era peligroso. Ceci, en Guaymaca hay una brigada que le cobrarían como 10.000 lempiras. Tendríamos que investigar, porque no lo sabemos. Pero definitivamente no tienen por qué estar paradas todos los demás procedimientos. Bueno, me dicen que no, que no es peligroso, Alan. Un médico pediatra me dice que no es peligroso, que tiene que esperar hasta después de la pandemia. Pero, están diciendo algunos especialistas médicos que no es peligroso este tipo de operación. Y, repitamos, ¿usted cuántas citas ha hecho acá en el hospital escuela? ¿O cuántas veces ha venido para que se pueda, o lo esté devaluando a su hijo? En varias ocasiones he venido. ¿Cómo cuántas? Como unas 10 veces. 10 veces, están escuchándose, 10 veces. ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han dicho en las 10 veces, madre? Que no están dando citas. Que ahorita no, hasta que termine esta pandemia. Y ahorita, la cirujana me lo miró, me lo evaluó, la mera especialista. Ella me dijo que por ella, ella hace la cirugía. Ahorita mismo, ¿verdad? Cuando ella me lo miró. Pero, que ella habló con los otros colegas y le dijeron que no. Y ella dice, es tremendo esto, eso. Hasta ella misma lo dijo, sacando la referencia que venga el lunes, para ver si me hacen caso, pues. Y es demasiado. Y no, no hay dinero. Soy madre soltera, Alan. Y no puedo, pues no. Es demasiado. Si yo les mostrara a mi hijo cómo anda, se sorprendería. Pero, Cecia, es una situación bastante preocupante también por el hecho, ¿cuánto tiene que esperar ella? No sabemos que si la pandemia puede durar cuatro, tres meses, o cuánto tiempo puede durar la pandemia. Y cuándo regresarían también las demás operaciones que están fuera de COVID-19 acá a los centros hospitalarios. Tendríamos que buscar también una solución a este asunto, Cecia. Si no hay otra consulta, regresamos a Estudios Principales, Cecia. Muchas gracias, Alan. Los doctores, me escribe aquí una persona. Su teléfono termina en 5790 para que...